Era más blanda que el agua Y en esa calle destino, calle perdida Fue un pedazo de vida y se marchó Tiene que saber sufrir, después amar, después partir Y al final dar sin pensamiento Perfume de naranjo, en flor promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado Como un guacaro sin luz ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué le habrán hecho? Para dejarle en el pecho tanto dolor Dolor de vieja arboleda Canción de esquina Un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al final dar sin pensamiento Perfume de naranjo, en flor promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué le habrán hecho? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado Como un guacaro sin luz ¡Gracias!